¡Gracias! pero que saben ahora que saben ahora porque apenas que saben ahora escúchalo escúchalo así escúchalo que no van a la espalda a la mía Don't fuck es 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 lo que es el ¡Gracias! 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 ¡Escucha! ¡Escucha el rambor! ¡Escucha el rambor! ¡Multipo el rumor! ¡Chompita! ¡Si dices! ¡Gracias! ¡Que, que, 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 que! ¡Que sabor! ¡Que sabor! ¡Que sabor! ¡Que sabor! ¡Sabor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llegó mi pequeña ámbar encima y toda la perra viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora quiero que escuches la siguiente! ¡Para el famoso señor! ¡Y la bandera sabrosa! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo famoso! ¡Gracias! ¡Escucha el rambor! ¡Hasta el rambuco! ¡Y la bandera! ¡Viva la bandera! ¡Escucha el rambuco! ¡Suéltelo! ¡Asi! ¡Escucha! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta rola tiene la letra, tiene el mensaje De esas Que llegaron mis poderosos traviesos De Sotamán para Colonia Para Colonia, Gran Rudy El Panejo, Choco, Brox Checo, Vicky y Pollo, Mixi ¿Cuándo vamos contigo de verdad? ¿Cuándo vas a buscar sus pasos y trampazos? Venimos a ver que Pai, Vecas, Amar Nos van a ching, chingos, virazos Para la banda poderosa del Degi, Degi Y que lugares más soñadas más atreeste Recuerda que los ojitos No piensas No piensas Y son Rojas como las rosas Verdes como las hojas Esta es la más hermosa Al fin de las versayanas No piensas No piensas Suena El otro ojito Mis gámaras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!